Hola, Sammy, ¿cómo estás? Hola, Steph, ¿cómo estás? Te escuchamos perfectamente, lo escuchan muy bien. Voy a hacer una pequeña presentación. Como ya les había dicho, Sammy es actualmente gerente comercial de Newbies, de la solución VendeMás. Tiene más de 15 años de experiencia en empresas transnacionales, líderes en consumo masivo. Es magíster de SAM y maestro en marketing digital en ESIC de España. Él nos va a traer el tema soluciones de pago digitales. Al finalizar la exposición de Sammy, como ya saben, pasaremos a la ronda de preguntas donde se responderán todas las consultas que ustedes vengan realizando a través del chat. Nuevamente, les recuerdo que las preguntas sean exclusivamente del tema que se está exponiendo. Y recuerden que al finalizar tenemos los 30 minutos de networking. No se preocupen, la dinámica se las vamos a explicar finalizando la exposición de Sammy. Sammy, yo creo que ya todo está listo. ¿Podríamos comenzar? Te escuchamos perfectamente. Está perfecto. Muchas gracias, Stephanie. Gracias a PromPeru y a TurismoIn por la invitación. Sammy Cabrera, sugerente comercial de la parte masiva Newbies. Vamos a empezar un poco a hablar de soluciones de pago tecnológicas para el sector turismo. De hecho, nosotros, uno de los principales rubros que tenemos dentro de nuestro portafolio de comercios afiliados son el sector turismo. Básicamente, restaurantes, hoteles, agencias de viaje, y bueno, todos los que están involucrados con el sector. Comienzo con un gráfico que muestra, nosotros somos un termómetro de lo que pasa realmente en el mercado a nivel de transacciones. Acá vemos claramente la línea punteada, que va a ser para los gráficos que presento en el momento. Digamos un poco la parte del año pasado, el volumen del 2019 a cantidad de transacciones y volumen. Y claramente el 2020, por el tema de la pandemia, y bueno, ya vimos un poco los escenarios que veníamos con un tren bastante bueno, digamos, de influencia de turismo interno en Perú. Y bueno, con la caída se ve claramente a nivel del gráfico, ¿no? Y marcamos una tendencia ya de crecida, y esa es una buena noticia, ¿no? Esto es en general, todos los rubros de turismo están creciendo un 16% respecto a octubre, en el acumulado de lo que va en noviembre. Entonces, ya se nota una tendencia bastante buena y positiva en el sentido de que se está reactivando, como ya mencionaron antes, ya hay muchos planes de mucha gente en salir a viajar, en explorar al Perú, en verdad, a la interna, y hay mucha oportunidad por ahí. Voy a hablar un poquito más de detalle a nivel de algunos giros importantes que son parte del turismo, por ejemplo, gastronómico. El restaurante fue uno de los que venía con muy buen tren sobre el año pasado, bien claramente estábamos encima del año pasado y, bueno, la pandemia hizo que caigamos terriblemente, pero la recuperación es increíble. En verdad, vemos una tendencia muy positiva con un 21% respecto al mes de octubre. Entonces, ya en noviembre, la línea de crecimiento, de recuperación está súper buena. También les muestro un poco el gráfico de hoteles. También veníamos, digamos, en una tendencia bastante parecida a la del año pasado hasta la quincena de marzo. Y, bueno, acá estamos un 16% arriba con respecto a octubre y eso es súper bueno, ¿no? Son, digamos, este es el termómetro de lo que está pasando realmente en el mercado y es data que nosotros vemos en el día a día, ¿no? Entonces, esto es muy buenas noticias para el sector. La importancia de los pequeños negocios en Latinoamérica y en Perú, acá les voy a presentar algunos datos generales, ¿no? Las pymes generan un poco más del 60% de los empleos en Latinoamérica. Esto es un fact, ¿no? Las pymes se representan el 99.5% del total de empresas formales en la economía peruana, ¿no? Y al cierre de agosto y durante el estado de emergencia, ¿no? Los pagos sin contacto pasaron a ser el 32%. Eso que quiere decir que la gente, antes no llegamos ni al 3%. La gente ya está interactuando mucho porque casi el 100% de las tarjetas de crédito y débito emitidas al mercado tienen tecnologías sin contacto, ¿no? Entonces, por lo cual ya mucha gente ni siquiera le entrega la tarjeta al comercio, simplemente la tapea y ya está el pago procesado. Somos newbies. Les cuento un poco en líneas generales quiénes somos. Tenemos más de 23 años de experiencia en el mercado, ¿no? Y brindamos todas las soluciones que se adecúan y hacen fit, digamos, con los comercios peruanos, ¿no? Sobre todo en turismo. Tenemos más de 400,000 comercios dentro de nuestra familia. Ofrecemos soluciones que mejoran y simplifican las experiencias de tus clientes, ¿no? De hecho, nuestras soluciones aceptan absolutamente todas las tarjetas de crédito y débito y todas sin contacto, así como todas las billeteras electrónicas, ¿no? Ahí hablamos de Yape, Lukita, Tunki, MobileCard, todas las billeteras que, digamos, se integran dentro de nuestra plataforma, pero tenemos interoperabilidad para todas ellas. Vendemás de Newbies, tenemos una sola plataforma para todas las soluciones. Hace harto fit, digamos, con lo que las pymes, digamos, en este momento necesitan. No tenemos soluciones de pago. Como ya les mencioné, tenemos aceptación de medios de pago electrónicos como tarjetas de crédito, las wallets o las billeteras electrónicas. Digamos, también tenemos cobro con link también dentro de una de las funcionalidades. Tenemos, ya lo he explicado ahorita, acabamos de lanzar la tecnología tap to phone o cobro con celular. No, también tenemos recaudación, recargas, pago de servicios, transporte. Tenemos que responsabilidad bancaria. Digamos, tenemos un espectro bastante amplio de soluciones para los comercios peruanos. Acá les hablo un poquito más del detalle de las soluciones Vendemás de Newbies. Digamos, nosotros tenemos las soluciones Vendemás de Newbies con los siguientes, digamos, beneficios, ¿no? Básicamente, hace más de tres años nacimos, ¿no? Para estar junto a las pymes con estas soluciones que ya te afilas con un DNI, con un RUC o con un RUS, ¿no? Entonces, de hecho, el proceso de afilación es súper simple, ¿no? Ofrecemos pagos en cuotas a todos los clientes. Digamos, si alguien quiere pagar un viaje, un hotel, también tienes la posibilidad de ofrecerle pagos en cuotas. Aceptamos absolutamente todas las tarjetas del mercado en un solo dispositivo, ¿no? Adicional a esto, tenemos un seguro para ti y tu familia por las transacciones que ustedes hacen, ¿no? Por cada mil soles aseguramos a un dependiente de tu familia hasta cinco como máximo, ¿no? También cobras tu venta más rápido, ¿no? De hecho, es una solución que ahora la gente ya no quiere cargar efectivo por el tema del contagio, no quiere tener contacto malo efectivo, simplemente van y pagan con la tarjeta. Cobras a nivel nacional. De hecho, tenemos el portafolio de productos a nivel nacional. Recargas celulares, o sea, tapas de servicios que ya lo mencioné, ¿no? Y lo más importante es que ya no hay alquileres mensuales, ¿no? Tú compras el dispositivo y ya es tuyo, solo te cobramos, digamos, el porcentaje de la transacción que haces, ¿no? Acá les cuento rápidamente un poco los productos. Entonces, el pocket vende más, digamos, es el producto más básico que tenemos, que convierte un teléfono en un POS, ¿no? Este es el lector, ideal para cobrar sin contacto al momento de entregar un delivery, por ejemplo, y, digamos, aceptas todas las tarjetas, es muy portable, tiene un tamaño no más de 6, 7 centímetros. Lo usas con tu celular, ¿no? Y envías los comprobantes de pago vía mail o SMS, ¿no? Súper, súper práctico, es muy rápido, potable. De ahí, el siguiente es el pocket pro de vende más. Este equipo ya es independiente. Este equipo no necesita un celular, digamos, al costado. Este equipo tiene un chip integrado, ilimitado, que ya viene dentro del precio. Es portátil, tiene una batería integrada, con el chico, como ya les dije. Este es ideal para, digamos, ferias, locales, mercados, restaurantes. Ya la gente no quiere firmar un voucher, no quiere papeles, simplemente, oye, mándame el SMS o mándame un mail. Lo puedes hacer. No aceptas todas las tarjetas, es portable, internet ilimitado, digamos, tiene todas las cualidades, ¿no? Y el siguiente equipo que tenemos, digamos, que es el full de vende más, que este es el más completo, digamos, a diferencia del anterior. Es portátil, tiene una batería integrada, chico, internet ilimitado, gratuito, es moderno. Tiene cinco rectos papel incluidos, digamos, para que puedas entregarle el voucher a los que te pidan el papel impreso. También te da la posibilidad de mandar el SMS. Y nada, la única diferencia con el anterior es que este emite el recibo, porque también hay mucha gente que gusta llevarse el recibo por un tema de seguridad. De ahí, acabamos de lanzar, bueno, el app ya la tenemos un poco más de dos años, pero hemos integrado muchas más soluciones. Pospandemia teníamos varias soluciones que venían el próximo año, pero la pandemia nos aceleró a traer soluciones digitales mucho más rápidamente. Ya están, digamos, en vivo. Este es el app de Vendemás Newbies. Tenemos el app más completo del mercado para las soluciones. En este caso, como decimos acá, quisimos implicar la idea de los comercios. Tú te encargas de vender en tu restaurante, hotel, y nosotros tenemos todas las herramientas tecnológicas. Simplemente bajas el app de Vendemás Newbies, la descargas en App Store, Google Play o App Gallery, digamos, estamos en todas las tiendas. Entonces, ¿esta app para qué te sirve? Tenemos varias soluciones, ¿no? La principal, posiblemente, en el caso que quieras aceptar tarjetas y quieres un Pocket, bueno, el app complementa al Pocket, digamos, el Pocket funciona con el app, básicamente. Tenemos el cobro con QR o el código QR o aceptamos todas las wallets del mercado, como ahí mismo lo ven. Es un código universal en el cual, si alguien tiene YAPE, simplemente escanea el código y paga con YAPE. El mismo código lo acepta a Luquita, el mismo código a Tunky. Entonces, tú tienes la posibilidad de no solo aceptar todas las tarjetas, sino también aceptar absolutamente todas las wallets del mercado. Y ahora, como escuchábamos, hay mucho turismo millennial, ¿no? Los millennials andan con el YAPE, con Luquita, no sé, con Tunky, MobileCard, son muy frecuentes al uso de tecnología móvil. Por eso tenemos esta solución y al final, bueno, tú le muestras el código y el cliente paga simplemente la cuenta con tu wallet, ¿no? Tenemos el cobro con link. Esta es una solución que, digamos, puedes cobrar un delivery. No sé, si eres un hotel y estás en Cusco o estás en Iquitos y alguien te hace una reserva, tú le puedes mandar un link por WhatsApp o por mail, ¿no? Y le llega el link al cliente a su teléfono y simplemente lo que haces es ingresar. Es como cuando compras en Internet, ¿no? Le llega a pasarle pagos, meter los datos de tu tarjeta, tus datos personales, pones pagar y en ese momento se procesa el pago y el comercio recibe el pago inmediatamente. Entonces, ya no necesitas tener, digamos, un POS presente o una transferencia bancaria que a veces, pucha, es complicado para muchas personas, para las personas ahora es mucho más fácil meter los datos en su tarjeta, crédito, débito y efectuar el pago sin necesidad de estar con el comercio por pago, ¿no? Es un simple cobro con link súper bueno para este efecto en el caso del turismo, ¿no? Como les puse el ejemplo, ¿no? Si haces una reserva y le mandas a alguien en Lima y simplemente lo paga, ¿no? Otra tecnología que tenemos que hemos lanzado hace dos meses y somos el primer país en Latinoamérica en lanzar, Costa Rica ya lanzó hace como cuatro o cinco meses el cobro con celular. Básicamente, esta tecnología bajas el app en un celular Android con tecnología NFC que es Near Field Contact. Entonces, lo que hace la tecnología es convertir tu teléfono en un dispositivo del lector de tarjetas. ¿Qué quiere decir? Que tú, por ejemplo, voy a hacernos un ejemplo gráfico que la verdad es así de simple. Si tú tienes un celular Android que tiene una antena NFC, pueden verificarlo de repente en este momento y verlo. Ya no necesitas tener un POS, simplemente tu teléfono se convierte en un POS. ¿Por qué? Porque el NFC lo que hace es leer la tarjeta, ¿no? En este caso, mi teléfono es iPhone, no tiene esta tecnología porque iPhone no la tiene liberada, pero el 90% de los teléfonos emitidos en Perú son Android, entonces habría que ver cuáles son los que tienen esta tecnología que normalmente son los de gama media-alta y simplemente convertiste tu teléfono en un POS. Ya no necesitas un dispositivo, simplemente como ya les conté que las tarjetas que tienen estas rayitas que parece una señal de Wi-Fi tienen contactless o no necesitan contacto, entonces tú generas la venta con el mismo app del teléfono y el cliente lo que hace es acercar la tarjeta atrás del teléfono y simplemente el teléfono ya leyó la información de la tarjeta y se concretó la transacción. Entonces, como les dije, esta es una solución súper, súper buena que digamos somos el primer país como les dije en Sudamérica en tenerla y en verdad está revolucionando el mercado hay muchos comercios que ya están empezando a usarla y básicamente es porque ya no necesitas un POS no simplemente tu teléfono ya lo está haciendo, ¿no? Otras cosas que puedes hacer con el app de más newbies, recargas y pago de servicios, también, no sé, si tienes una agencia de viajes, por ejemplo, en Cusco y también puedes, tienes esta tecnología, tienes el dispositivo, tienes el app, puedes hacer recarga y pago de servicios también generar ingresos por este arrugio, digamos, por esta solución, ¿no? Y hace un mes también lanzamos préstamos digitales para los comercios. ¿Cómo funciona? Es súper simple, los comercios con las transacciones que van haciendo en las plataformas de newbies, ¿no? Van generando un monto transaccional y ahí, digamos, tenemos financieras que están otorgando créditos a los comercios por esas transacciones. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes un promedio transaccional, me estoy inventando de 2.000 soles al mes, las financieras como SINOS, desde Interbank, por ejemplo, van a tener la capacidad de ver hoy este comercio transacciona bien, yo le puedo aprobar un crédito, digamos, de, no sé, 4.000 soles, ¿no? Y lo único que tienes que hacer es entrar en el marketplace que tenemos en el app que ya está integrado y solicitar el crédito, ¿no? Ahí, proactivamente, algunas de las financieras que están con nosotros van a mandarte un mensaje o una notificación de que tienes un crédito aprobado y simplemente entras a aceptar las condiciones y lo que hacemos es abonarte a este crédito que tienes preaprobado en la cuenta que está afiliada, digamos, a la plataforma de Newbie Vendemás. Digamos, eso es todo esto de lo que puedes hacer con un app que, digamos, acá simplificamos un poco el app, los beneficios que es gratis, como ya les comenté, el app está disponible en todas las tiendas de los smartphones. Es cero, el app es gratis, como les dije, no tenemos mantenimiento mensual. Es inmediato, descargas, te registras y empiezas a cobrar. Es así de simple, ¿no? Pasas un proceso de validación de la cuenta, en 10 minutos ya puedes estar transaccionando, por ejemplo, para un cobro con link. Simplemente no sé, estás en Puno y necesitas cobrar ahorita una reserva y descargas de la app. En 15 minutos se la mandaste o en 10 minutos se la mandaste a tu cliente que posiblemente esté en Lima esperando ver cómo pagar y hacer la reserva del servicio que le vas a ofrecer. Es muy fácil de usar, es una sola experiencia, tienes todas las formas de pago y es súper seguro. Eso es lo importante, le damos seguridad como Nubis, como ya dije, tenemos 23 años en el mercado, tenemos la red más estable a nivel de medios de pago y eso te da seguridad de que en todo momento un cliente quiera pagar va a pasar tu transacción. Acá les voy a contar un poquito las soluciones ya de comercio electrónico, las que les he contado ahorita son soluciones digamos que tenemos para cualquier comercio, esto ya es un poco más más digamos especializado de comercio electrónico. Tenemos este producto que es fabuloso que se llama PagoWeb, eso es la pasarela de pago más simple, rápida y segura que se adecua a todo lo que tu negocio necesita y te permite aceptar absolutamente todas las tarjetas. Básicamente es la pasarela de pagos de digamos de tu e-commerce. ¿Cómo funciona? Contarás con un carrito de compras integrado en tu página web y una plataforma web. Entonces tus clientes pueden entrar a la web, navegar y ver los productos y elegir lo que compraron y simplemente pasa la pasarela y el cliente paga directamente en tu plataforma de pagos digamos en tu plataforma web el buqueo de la reserva o digamos algo pendiente que tengas y en la plataforma podrás ver y llevar el control de las ventas digamos que vas realizando. Esos son digamos los beneficios tangenciales son súper simples. Acá es súper ágil sigues las ventas en tiempo real integras la pasarela de pago es fácil y ágil no hay mucho tema ahí en integración lo personalizamos a tu negocio y tenemos un canal de atención directo que atiende los 24 días de la semana los 24 horas los 7 días de la semana es súper práctico ¿no? Acá le das mucha más facilidad y accesibilidad a tus clientes de tener más formas de pagar y asegurar digamos tus reservas o tus pagos fidelizas a los clientes con la opción de recordar la tarjeta ¿no? Es la opción que de repente para la siguiente vez el servicio que le gastas es óptimo y simplemente recuerda y manda el pago nuevamente a tu comercio ¿no? ¿no? Y también le das una mejor experiencia a tus clientes extranjeros y ofrecerles pagar en moneda local y puedes ganar un 1% de esas ventas ¿no? Por el tipo también tenemos un esquema interesante es súper seguro tenemos CyberSource de antifraude más grande del mundo es tokenizado ¿no? Y protege los datos de tus clientes nosotros digamos estamos dentro de todas las de toda la la materia de seguridad ¿no? Que brindamos a seguridad que necesitan con nuestra certificación de PSI y eso es todo digamos acá les dejo la página web para más información y nuestros call centers tanto para Lima y para provincias muchas gracias Sammy por compartir esta información con nosotros ha sido realmente un gusto que nos acompañes el día de hoy yo creo que ya nos podemos despedir Sammy muchísimas gracias no gracias a ustedes gracias por por este por este tiempo encantado cuando quieran y nada vamos a reactivar el turismo con todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!